¿Quieres tener todos los objetos de los Pokémon totalmente gratis y rápido? Pues estate muy atento que comenzamos Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta guía de Pokémon Unite Y es que hoy te voy a decir dónde, cómo y por qué lo tienes que hacer Comprar todos los objetos de los Pokémon, chicos ¿Para qué? Porque si quieres ser el mejor, necesitas tener todos los objetos, subirlo de nivel y mucho más Chicos, lo primero de todo, chicos, lo primero de todo, muy importante ¿Dónde se compran los objetos? Si todavía no lo sabéis es muy fácil Nos vamos a las tiendas, tiendas, porque hay varias tiendas Nos vamos a la del medio y vamos a ir a entrar Una vez entremos, bajamos aquí a objetos Y si veis los objetos, chicos, aquí te salen primero estos Pero los objetos que nosotros, que estamos hablando, que nos interesan realmente Son a partir de aquí, de seguridad, si veis chicos, yo tengo todos y cada uno de los objetos ¿Y cómo los he conseguido? Pues totalmente gratis ¿Y cómo se consiguen totalmente gratis? Pues muy fácil, consiguiendo tickets ¿Y cómo puedes conseguir esos tickets? Pues muy fácil, lo único que tienes que entrar es a mi canal Te vas a la zona de listas y vas aquí, a la guía Pokémon Unite Le das a reproducir, chicos Y muy fácil, aquí te voy a enseñar a cómo conseguir monedas A cómo conseguir los solo cupones A cómo conseguir subir nivel de cuenta, chicos Ahí te enseño todo y de esa forma vas a poder conseguir tickets Pero también lo vas a poder conseguir de tal manera Y es que jugando en combate Unite Vas a poder conseguir hacer misiones, misiones de eventos, chicos En los cuales vas a ir podiendo conseguir tickets y tickets y tickets y tickets Aparte también en los Energy Premios Que ya te he dicho cómo hacerlo Si no lo habéis visto, ves al canal Y aparte de hecho, chicos, en el pase de combate Con el pase de combate, también vas a ganar tickets Y una vez tengas esos tickets Y tengas muchos, muchos tickets Lo único que tienes que hacer es volver a la tienda ¿Para qué? Para ir otra vez a la tienda de objetos Y gracias a esos tickets Vas a poder comprar todos los objetos Porque mirad, chicos Cada objeto cuesta según lo que valga, ¿vale? Por ejemplo La galleta esta cuesta 625 tickets Este cuesta 100 tickets Pero es que estos también te cuestan tickets, chicos Y gracias a esos tickets Vas a poder comprarte todos y cada uno de los objetos Mi recomendación, chicos, es que compréis todos los objetos Porque cada vez salen nuevos pokémons Cada vez te va a gustar más este juego Y vas a dirigir diferentes pokémons Entonces, cada pokémon puede llevar su objeto Así que, chicos Chicas, darle muchísima caña Conseguir esos tickets Si tenéis alguna duda, dejármelo ahí abajo en los comentarios Pero de todos modos, como te he dicho En la guía de Pokémon Unite En los pasos de cómo conseguir monedas De cómo hacer los energy premiums Y cómo conseguir subir de nivel Ahí también te enseño cómo conseguir tickets Y ahora sí, ya está Ya sabes conseguir tickets Cómprate esos objetos Súbelos de nivel Que ya sabes cómo subirlos Y sé el mejor en Pokémon Unite De todas formas, chicos Aquí te dejo una guía Para que le saques el máximo a Pokémon Unite Dale caña Y aquí el botón de suscribirte Para que te suscribas y te unas al canal ¿Por qué? Porque estamos haciendo muchos y muchos directos Nos vemos con mucho más Aquí, en tu canal de Nintendo ¡Adiós!